2, 2, 2, ok, ¿estás listo? Sí, 2, 2, ya todo listo, todo preparado, esta es la presencia del Mixin 100% en vivo. Este es Dj Harvey. Esa es la presencia del mix 100% en vivo Ahí está un saludo especial para mi compa Alparga Ese chuchito Y aquí ya estamos listos y preparados Para este gran evento El próximo 6 de julio El gran regreso El regreso a los grandes bailes TK Herbie Vamos a dedicar esta rola Bueno, vamos, estamos haciendo la prueba La prueba de juego A ver cómo nos va Esto es para toda mi banda Hasta allá está el Distrito Federal Dos de mis compas desde allá, desde el Perú Estos son los Mirlos Grupo Afro Sound Esto es para toda mi raza, hasta allá está Tepito Tepito DF Toda la raza, hasta allá está Puebla Hasta para mi compa el Cui Cui Ese pinche Betito Agradeciéndole a Alejandro Ménez Sonido Ménez Junior Iniciamos El tema que nos dice El tema que nos dice Esto es Afro Sound Y esa pareja Vámonos La presencia El ritmo, sabor y saber A esa parafarga Que no baila pero como estorba Y la amiga Flor Y la amiga Flor Puro Salvatrucho hasta la noche Esta pareja que en mí Esto es para producciones Producciones Mima Y mientras yo no ponen cien Con Mima's Decoration Bailamos Bailamos Todo al cien por ciento Solo sin tu querer Esto es para mis compas Camilo Ménez El Dury Kevin Aucarpa Esa pareja que a mí la venta La mesa toca felicidad Y yo te espero por ansiedad Ahí está para mi baby boy Mi hijo Ian Ian Isaac I love you my baby boy El ritmo Ahí está para el amigo Oscar Ese picho Oscarín Oscar Pargas Y también mi copa Oscar Bedoya Hasta Chacojiva Que el 7 es su cumpleaños de Wayne Que saque las chelas Que el 7 es su cumpleaños de Wayne Que saque las chelas Y mi hijo de la vida Mi hijo de la vida Aquel momento que tú volverás Dike Harvey La Prueba La Prueba Ya está listo y todo preparado Solo sin tu querer Miquel Harvey Miquel Harvey Mister Harvey Porque tú volverás Porque ya soy señor, eh Esa pareja que a mí la venta Se está besando Que felicidad Esto es para la amiga Nana Alexa Felicidad Hasta Tamaulipas Mi copa El Chori Mi copa El Chori Hasta Naucalpa El Estado de México Estoy esperando Toda la raza de la iglesia Ojalá Ojalá Ya se acuerde, eh Se va el tema Esa pareja Desde el Perú Eso para mis sobrinos Misa Alexandria El Amano Batona Slayana La presencia del Mix 100% en vivo DJ Hadley